La ciudadana Silvia Altamirano, de 42 años, sufrió múltiples golpes en su cuerpo y heridas en el rostro, después que fue impactada por esta camioneta conducida por el ciudadano Miguel Ángel Ortiz, quien asegura que la señora se cruzó la calle de manera imprudente. Ella se cruzó de aquí para acá. ¿Puede de repente que se le... De repente, de repente se cruzó. ¿No logró observarla usted al momento? No, yo la observé, pero cuando la observé yo quise, yo frené, pero y ella... O sea, es de que esto no es una cosa de que ella se cruza. Cuando yo la miro que ella se va cruzando, yo freno. Yo no vengo a alta velocidad porque viene en carro de aquí, viene en carro de aquí. Yo ando trabajando cosas pesadas de aquí, cosas de quebrarse y yo no puedo hacer nada más. Según el esposo de la lesionada, ella regresaba de su centro de trabajo. ¿Se iba cruzando la calle la señora? Sí, venía cruzando de allá para acá, porque venía de su trabajo. Y entonces, cuando oí yo los gritos, yo escuché a mi esposa. ¿Vive cerca aquí? Vivimos ahí en la casa. La mujer fue trasladada en una ambulancia del Ministerio de Salud al Hospital Manolo Morales Peralta, donde sería atendida por médicos de turno, mientras las autoridades del Distrito 5 investigarían cómo ocurrió el percance registrado de los semáforos de la mascota tres cuadras arriba. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.